La JEP recibió formalmente la solicitud de Salvatore Mancuso para convertirse en testigo dentro del llamado caso 03 de la JEP, conocido como los falsos positivos. Sin embargo, en el documento de 33 páginas, el excomandante paramilitar se compromete a revelar detalles de más de 40 hechos criminales en donde habrían participado integrantes de la fuerza pública y funcionarios del Estado. Mancuso hizo una relación de los crímenes sobre los cuales está dispuesto a dar su versión y entre ellos relaciona, además de falsos positivos, masacres como la de Marpiripán. Además, entrega algunos nombres de oficiales de la fuerza pública que habrían apoyado a los paramilitares.